Una vez culminada la ejecución de nuestro macro, lo correspondiente en la práctica es construir un nuevo macro básico para ejemplificarlo y para conocer otras nuevas secuencias programáticas. Para ello voy a ir a la opción herramientas, primero voy a volver al modo de diseño, menú herramientas, sección macros, organizar macros, libre office basic. A continuación voy a seleccionar la opción organizador y dentro de la biblioteca, mi biblioteca, voy a crear un nuevo módulo. Este módulo le voy a dejar por defecto el nombre módulo 2 y voy a dar clic en cerrar. Luego me voy a fijar que en mi biblioteca ya existe un segundo módulo con un nuevo macro para editar. Recuerden presionar el botón editar para acceder al IDE y poder modificar esta opción. Voy a eliminar el nombre de main y le voy a poner segundo macro. En este segundo macro utilizaremos unos conceptos un poco más avanzados sobre la creación programática de macros. El primero de ellos es la de declaración de variables. Más adelante voy a indicar un link en donde ustedes pueden descargar una guía muy completa de la sintaxis de la herramienta o basic. Por el momento voy a explicar que la palabra reservada que se utiliza, como en muchos otros lenguajes, para declarar una variable es la palabra dim con D mayúscula. Seguida por el nombre de la variable, que puede ser cualquiera, en este caso le voy a poner nombre, apellido. Y luego por el tipo de variable, que tipo de variable as, como string o cadena de caracteres. Es decir, he declarado una variable llamada nombre, apellido, como un string o cadena de caracteres. A continuación le voy a asignar un nombre a esta variable que he creado. Entonces la variable es nombre, apellido, igual a input box o cuadro de solicitud de información con una etiqueta que pregunta, ingrese su nombre. Encerrada entre paréntesis y comillas dobles. Y luego voy a presentar en un cuadro de texto, recuerden, message box, la variable. Este macro tiene como objetivo, declarar una variable, sacar un cuadro de texto que me pide ingresar mi nombre, guardar lo que el usuario ingrese en la pantalla, en la variable y luego presentar esta variable. Voy a hacer una corrida de prueba o una ejecución para ver cómo funciona. Fíjense entonces, ingrese su nombre, que es la etiqueta que yo había definido para mi input box. Voy a poner Andrés Salazar. Doy clic en aceptar, y a continuación sucede que mi nombre, guardado en la variable, se presenta en una caja de texto. Voy a guardar Esta macro, con el nombre de segundo macro, reemplazando la palabra de main, recuérdenlo. ¡Gracias! 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 Gracias.